Estamos frente a la sede de la UTA. Andy, te vemos y te escuchamos. Exactamente. Estamos aquí porque ya los trabajadores se han reunido aquí en la puerta, han cortado media calzada, pese a que ya desde la policía han decidido cortar el tránsito en aquel sector sobre Vélez Arfiel y Montevideo. O sea que todos los vehículos que ingresen por Vélez Arfiel tienen que girar en Montevideo para agarrar la ronda. Bueno, si me permiten, un instante con la titular de UTA Córdoba, Carla Esteban, para conocer el eje del reclamo para que quede claro ante los usuarios fundamentalmente. El eje del reclamo es el aumento que no hemos percibido a nivel interior, ya que a nivel de Buenos Aires, provincia y capital de Buenos Aires, ellos ya están percibiendo el aumento del 20% para todos los compañeros y en lo que es el interior todavía no se ha logrado cerrar. No se ha logrado cerrar. ¿Eso era un acuerdo que ya estaba, digamos, rubricado por las partes y que, bueno, no se cumplió por parte de los empresarios? Es paritaria que venimos reclamando desde el mes de marzo. Estamos a julio sin percibir ningún aumento. No nos olvidemos que nosotros cerramos el año pasado con un 30%. Lo que estamos pidiendo ahora es el 20%, lo mismo que cerró Buenos Aires para todos los compañeros y, bueno, los empresarios a nivel provincial alegan de que no tienen el dinero. Por ende, no firman. Bien. A partir de hoy, ¿el acuerdo se va a ir realizando? Si es que se logra, de acuerdo a cada una de las jurisdicciones en todo el país, digamos, si se soluciona el conflicto en Córdoba, Córdoba levantará la medida independientemente de lo que ocurra en otras provincias. Exactamente. Si el problema se soluciona y nosotros arreglamos, nosotros levantamos la medida de manera inmediata. Como hizo AMBA, ¿verdad? Exactamente. ¿Por qué no acompañaron desde la UTA de Buenos Aires a la medida que se está realizando en todo el país? ¿Cómo otras veces ha sucedido al revés? Los trabajadores de Córdoba o el resto del país han acompañado a trabajadores de Buenos Aires. Porque siempre acompañamos los mismos reclamos. Ellos están percibiendo el aumento, así que ellos no tendrían por qué parar. Los que no estamos percibiendo el aumento es el interior. Siempre se cierran paritarias por separadas. Primero siempre cierra el ámbar y después el interior. Y bueno, esta vez cerró el ámbar y nosotros. ¿Las empresas no están cumpliendo, además de con el salario, con otras cuestiones que habían acordado con los trabajadores? Y ustedes saben que el problema con la ERSA es la empresa que más ruido nos está haciendo acá en Córdoba. Tenemos varias situaciones problemáticas con respecto a los compañeros, que ya lo hemos hablado con ustedes, hemos estado yendo al ministerio. Licencia de nuevo, nos largaron licencia sin la plata. Pero bueno, no queríamos juntar los reclamos ni hacer medidas, porque primero está lo del salario para todos los compañeros, pero después vamos a ir con la situación de ERSA. Le colocamos el auricular a Carla Esteban. Ya los escucha. Ahí está. Carla, muy buen día. Sí. Muy buen día. Buen día. La primera pregunta es, la movilización que ustedes están realizando ahora frente a la sede del gremio, ¿se va a trasladar por toda la ciudad en algún momento o van a localizarla, focalizarla solamente ahí? No, 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 va a ser con movilización hacia el centro. ¿Y eso por dónde va a ser? ¿Está planificado como para que la gente vaya sabiendo y puedan prever por dónde transitar? Nuestra idea es movilizarnos al municipio. Ah, directamente a la municipalidad. Y una cuestión que recién Andy te preguntaba, que me parece importante. Esto de por qué no se solidarizan los trabajadores, aunque los reclamos sean distintos, habitualmente hay lo que llaman solidaridad gremial. ¿Por qué en este caso, además de lo que vos respondiste de que son dos conflictos distintos, reitero, a veces aunque sean distintos, hay solidaridad gremial. ¿Hay alguna distinción entre el interior y la zona de Lamba? En realidad, vuelvo a insistir, lo que pasa es que los compañeros de Lamba y Provincia de Buenos Aires, ellos estarían en una medida ilegal si ellos pararan junto con nosotros, ya que ellos están percibiendo el aumento. Ellos cerraron sin ningún problema. Muy bien. Bueno, listo, Carla. Bueno, esperemos que... Lo que no significa que si este reclamo se extienda, queremos creer que sí, Buenos Aires va a acompañar las medidas. ¿Hay posibilidad de que se extienda el reclamo durante este fin de semana o la semana próxima? Entendamos que nosotros el reclamo no lo vamos a levantar hasta no percibir el aumento, así que sí se puede extender. Si cerramos hoy, si gracias a Dios hoy bajan y dicen que en Córdoba ya tenemos el dinero, se levantaría la medida. Si no pasa así y se va a ir viendo a medida que vaya pasando el día, cómo se sigue la medida, si va a ser fin de semana, semana que viene, cómo se va a ir realizando, porque esto lo venimos realizando a nivel todo el interior, con todos los secretarios del interior y nuestro secretario general del interior, Jorge Quiener, que organiza todo el interior. Arrancamos todos juntos la medida. Saben que todas las otras provincias también está cortado desde la misma hora. Están todos agrupados en los sindicatos para empezar a movilizar. Y ustedes del gremio, Carla, ¿dónde apuntan a que pueda venir la solución? Nación, provincia, municipio, aumento de transporte, el boleto. Aumento del boleto. ¿Por dónde lo ven ustedes? ¿Como gremio? Mira, es como... No, no, no. A ver, yo como gremio estoy para representar a mis compañeros que tengo acá atrás en su aumento. Mi reclamo es hacia el empresario. La gestión que tenga que hacer el empresario para ponerle la plata del aumento que le corresponde a todos mis compañeros, ya es un problema de ellos. Yo, el que le estoy reclamando, es al empresario, pues son ellos los que le tienen que dar el aumento a su gente. Muy bien, ahí está. Correcto. Nada más queremos saber si del gremio tenían alguna visualización por dónde podía venir la solución. Alguna hipótesis, ¿no? Carla siempre pensando en la necesidad del transporte, ¿no? Para la gente. Simplemente por eso era la pregunta. Pero bueno, así que vamos con movilización para el municipio. Sí, 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 te entiendo. Movilización para el municipio. Así que atención a todos los que vayan a transitar por ahí, va a estar conmigo. Gracias, Carla. Muy amable, ¿eh? De nada. Andy, gracias también. Sí, ustedes. Ahí está. Gracias. Realmente interesante, ¿no? Porque también lo que dice ella, o sea, el planteo es hacia el empresario. Pero viste que siempre se tejen dentro de las organizaciones sindicales, políticas, alguna visualización de solución del conflicto que puede ser más fácil por acá o por acá. Pero también el planteo... En el primer momento, por eso hablaba recién de la estrategia empresarial, cuando se fue a plantear esta situación en el Ministerio de Transporte de la Nación, en la primera conversación los empresarios dijeron, no tenemos plata para pagar ni los sueldos ni la guina. Está bien. Acá está la respuesta. Acordate que va a haber movilización hacia el municipio, por lo tanto toda esa zona, ahí desde la UTA hacia la zona de la municipalidad, va a estar complicado. Si no tenés necesidad de ir al centro, me parece que sería bueno que te quedes en casa, porque si no va a ser un lío muy grande.